Ocurrió una cadena de sismos que involucra a los países Panamá, Ecuador y Chile en menos de una hora. Tres sismos en 52 minutos, el primero ocurrió en Panamá, posteriormente en Ecuador y finalmente en Chile. Estos países están ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico y son propensos a sismos. Además, los movimientos y choques de las placas de Ribera, del Pacífico, Cocos, Nazca, del Caribe y la Sudamericana causan constante actividad sísmica. Como mencioné anteriormente, el primero fue en Panamá, un sismo de magnitud de 5,6 grados sacudió este jueves Panamá, según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos que debo decir, esta dependencia estadounidense estuvo al tanto, curiosamente, de los sismos que ocurrieron en Panamá, Ecuador y Chile. El foco sísmico de Panamá estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 2,3 kilómetros al noroeste de Boca de Coupé en Panamá y a 96 kilómetros al oeste de Colombia. Minutos después, se registró un sismo de magnitud de 6,2 grados en Ecuador. El foco sísmico estuvo localizado a 93 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 16 kilómetros al sur-suroeste de Alucí y a 62 kilómetros al norte de Cuenca. El sismo se registró en Chimborazo y se sintió en Quito, Ambato y Guayaquil, aunque también hay reportes de que se sintió en Perú. Curiosamente, nuevamente, el Servicio Geológico de Estados Unidos estuvo al tanto de las magnitudes del sismo en Ecuador. Y finalmente, llegó el sismo de magnitud de 5,8 grados en el centro de Chile. Esto también lo mencionó el Servicio Geológico de Estados Unidos. La misma magnitud la registró la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y la Seguridad Pública, el ONEMI. El sismo de mediana intensidad sacudió las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Según los reportes del ONEMI, no hay peligro de tsunami en las costas de Chile. Las redes sociales se han volcado a decir que es muy curioso, que en 52 minutos hayan ocurrido sismos casi simultáneamente en Centroamérica y en Sudamérica, me refiero a Panamá, Ecuador y Chile. Es muy raro que se dé un evento de este tipo muy anormal. Muchos mencionan que es muy curioso, si ustedes están escuchando el video, me dieran su punto de vista de esto lo que acaba de ocurrir. Curiosamente, a cada uno de los países los separa otro. Por ejemplo, a Panamá se separa de Ecuador, si no me equivoco, Colombia. Y a Ecuador se separa de Chile, Perú. Es muy curioso, es un caso muy raro, que tal vez valdría la pena investigarlo detalladamente. Sin embargo, bueno, los voy a dejar ya con el video, por favor comenten este caso tan extraño. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias por ver el video.